Cundo Bermudez nació en 1914 en Havana, Cuba. Él vivía en una clase media familia sin hermanos. Cuando Bermudez era un adolescente, él empezó a estudiar el arte. En 1926, él era aceptado en el Instituto de la Habana para su arte. Más tarde en su vida, Bermudez inscrito en el renombrado Escuela Nacional de Bellas Artes San Alejandro. Aquí, él estudió la pintura y desarrolló su estilo. En el fin de su carrera, él viajó a México y estudió en la Academia de San Carlos. Finalmente, él encontró la Asociación de Pinturas y Escultores de Cuba. Cundo Bermudez se murió en 2008 a la edad de 84. Bermudez tiene un estilo muy único. Él era un muralista con el estilo modernista. Muchas de sus obras tempranas tienen colores brillantes y son muy tropicales. Las obras recientes son más abstractas, retorcidas y de un estilo surrealismo. El tema principal en sus obras es su vida en nativo Cuba. Vamos a explorar sus obras. Esta pintura se llama Retrato de Julio L. Berstein. En esta pintura, Bermudez usa colores vivos para el retrato del hombre. Es importante conocer que Julio L. Berstein era un fotógrafo famoso de Cuba, como Bermudez. Los reflejos y las sombras de la pintura son muy distintivos. En el luego parte de su carrera, las obras de Bermudez son más abstractas, como esta pintura al interior con vista al mar. Hay objetos abstractos en la pintura, como Tenedores y el reloj. Hay dos pinturas aquí. Las dos pinturas sin nombres son similares. Las dos pinturas muestran mujeres con el turbante tradicional cubano. Este turbante ocurre en muchas pinturas de Bermudez. También las pinturas están en el estilo de Bermudez porque las pinturas tienen colores tropicales. Parte de la carrera de Bermudez era un periodo de modernismo. Esta pintura, Cuba, es parte de este periodo. Es más geométrica, más simple y tiene colores intensos. Los retratos de Picasso durante su cubismo periodo son similares a los retratos de Bermudez. Los dos retratos tienen colores vivos como amarillo y las caras son muy geométricos. Dos pinturas tienen formas simples con descomposición. Estas pinturas son más diferentes. El pintura de Bermudez es más modernista cuando el pintura de Dalí es surrealismo. Pero las pinturas tienen similitudes. Los dos tienen el símbolo de Reylo en una forma extraña. También los dos tienen un paisaje en el fondo. Los tres niños están en el alto. No, 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 no. El maestro. No, no, no. Gracias por ver el video